Y después de esto, ¿qué vamos a esperar? ¿Comediantes para ser presidente de la república? Bueno, la verdad que todos parecen comediantes hace mucho tiempo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más del Blog de Coque y vamos a hablar de ahora un tema que comienza a ser candento. Bueno, hace apenas unos días atrás, un movimiento de uno de los partidos tradicionales que teníamos acá estaba anunciando de que posiblemente Roque Santa Cruz, sí señores, el futbolista Roque Santa Cruz que también actualmente es empresario, podía ser un potencial candidato o precandidato para la presidencia de la república. Bueno, y hasta ahí yo me quedé un poco bueno, está bien, qué sé yo. Hoy, ahora, hace un ratito acabo de ver en el Twitter de José Luis Chilaver donde él mismo estaba compartiendo su candidatura para el 2023 para la presidencia de la república y ahí como que se me cayó la ficha. Dije, ah, muy bien, esto en la arena política ya estaban pensando de que, o ya sabían de que iba a ser José Luis y bueno, entonces como bueno, vamos a tener una contrapartida por ese lado. Ahora ahí le buscamos a una persona que es muy querida, Roque Santa Cruz. Hoy en el Club Olimpia comienza en el Club Olimpia, pero es una persona tan querida que hasta los serristas le quieren. O sea, estamos hablando de una persona muy popular y muy querida y muy reconocida como futbolista en todo el tiempo que estuvo jugando. Y bueno, yo creo que este tema de traer a gente de afuera a gente famosa ocurre muchas veces en la política porque la gente quiere sentir confianza. No son políticos. Bueno, y la última vez que caímos y caímos mal con traerle a alguien que inspiraba confianza fue con Fernando Lugo y todos sabemos lo mal que terminamos con esto. Pero aquí mi reflexión de esta cuestión, más allá de que vamos a tener muchas cosas muy divertidas todavía durante todo este periodo, porque ahora ya va a comenzar toda la cuestión de los precandidatos y todo. Mucho, mucho material para poder hablar. Pero sí, creo que este es el momento. Acá en COVID, donde todavía seguimos semi en cuarentena en Paraguay, en donde ahora están por querer hacer otro préstamo. Se pueden imaginar, yo no puedo creer. La pregunta es, ¿dónde están los 1.700 millones que se usaban antes? Bueno, me fui todito. Acá es el tema y la reflexión que yo quiero dejar otra vez es para todos ustedes. Yo sé que muchos dicen, odio la política, no me quiero meter en eso. Pero lastimosamente, esto no. Pero lastimosamente, esto es parte, señores, de nuestra vida. O sea, querer simplemente huir o hacerse ajeno a lo que sucede, lo único que deja es arco libre para las personas que quieran hacer lo que sea. Sabemos que también esta política es muy imperfecta. Los candidatos no son los ideales, pero con más razón nosotros tenemos que pensar lo más inteligentemente posible para elegir a los mejores o por lo menos a los menos peores. Y es por eso que hoy más que nunca debemos entender que no tenemos que entrar en fanatismos de colores, ni pro ni en contra, sino que tenemos que entender las ideas. Cuáles son las corrientes políticas de pensamiento económico, social que manejan los candidatos. Eso es lo más importante. Y obviamente después hay muchos entretenores más que tienen que ver con la gobernabilidad, etc. Pero de esto no vamos a hablar. Lo que sí quiero enfocar con todos ustedes, padres, chicos, adolescentes, lo que sea. Hoy vivimos un momento crucial en la historia en donde tenemos que elegir la libertad o tenemos que elegir que haya un Estado gigantesco que nos quiera llenar de impuestos y decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Hoy vamos a comenzar con este programa. No voy a entrar en profundidad, pero ya que tenemos posiblemente dos futbolistas como futuros presidentes de la República, vamos a ver qué pasa todavía. Hay mucha tela por cortar. Es el momento que investiguemos y busquemos cuál es la línea de pensamiento que tienen esos candidatos y los otros que vienen. Porque eso va a definir, bueno, señores, nuestro futuro. Tengamos conciencia que nos importe la política, que nos importen las líneas de pensamiento y que nosotros seamos activos en eso, protagonistas, para luego no tener que simplemente quejarnos. ¡Nos vemos! Y síganme en todas las redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!